No, hoy toca otro temazo. Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, de lo mejor. Hoy, un temazo. Ese temazo es ni más ni menos que Kotori Follow Me. Si no sabes quién es Kotori, que es normal que no lo sepas, porque básicamente es un productor que ya no se está dedicando tanto a la música electrónica, básicamente fue un productor de Dabst principalmente, que se dedicaba a hacer canciones, pero con sonidos de monas chinas de anime, básicamente. Y tenía un buen estilo, lo que pasaba es que, bueno, para algunas personas solía ser un poco repetitivo y tal, pero a mí muchas de sus canciones de verdad me encantaban. Y pues una de esas canciones es esta, Follow Me, que la verdad no es Dabst, es otra cosa, pero aún así hay muchas emociones y mucho sentimiento dentro de esta canción. Así que acompáñenme y vamos a hacerle mi análisis y mi opinión a esta canción. La canción no es Dabst, es otra cosa, pero esa otra cosa es fantástica. Antes de comenzar tengo que decir que este video va a ser, supongo yo que un poco cursi la verdad, pero es que tengo que hablar de esta canción y tengo que soltar lo que siento de esta canción. Así que venga, vamos, dale al play. Ok. 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 seguir avanzando tengo que decir que este piano es fantástico con los sonidos esos de como de cascada como de agua y tal como de un río junto con ese piano está muy bonito está como una sensación nostálgica pero también como amorosa como que suelta tu lado bonito realmente suelta bonito o te hace recordar cosas o te hace sentir nostálgico o también te puedes recordar a alguien incluso realmente por este tipo de piano tipo de melodía hacen o bueno generan este tipo de cosas está bastante bonito wow a ver aquí lo que pasa es que esa voz de buena china básicamente está muy bien conectado pues no es la típica voz súper chillona súper fuerte y ese tipo de cosas no realmente no es eso sino que esto es como más calmado se nota que empieza desde muy fondo atrás y después va poco a poco aproximándose y eso es un buen detallazo la verdad y evidentemente preparándonos para lo que se viene a continuación es que explicar este drop esto no está usted tampoco sabe el género exactamente cuál es no tengo ni la menor idea la verdad pero aún así es fantástico ahora sí es súper bonito increíble o sea es muy bueno lo que viene a ser este drop personalmente me genera como una situación nostálgica como como que estoy recordando muchas cosas de mi vida cosas buenas evidentemente y están pasando así como rápidamente como fotogramas que están pasando en frente de mis ojos y es muy muy bonito sinceramente sobre todo esos momentos muy de puede decir ser romántico ese momento es más de un fantasioso pero a la vez con mucha cursilería sí la verdad que sí pero es lo que me hace sentir esta canción y ese drop es fantástico sinceramente una canción bastante experimental de parte de Kotori pero que aún así está muy bien hecha seguna melodía esta segunda melodía es increíble porque es una muy buena transición entre el primer drop y a una segunda melodía porque es más que todo ese y después todo muy calmado con esas voces de fondo con todo como si fuera un lugar místico como un lugar mágico como un lugar de mucha fantasía pero a la vez siendo muy bonito y muy espectacular esta canción realmente le pega a uno de estos animes super fantasioso con lugares bastante bonitos y increíble y tal pero es que es así y realmente la melodía ese ese choque así y como cambia después de nuevo una tranquilidad extrema pero después preparándose para otra cosa que se viene ahorita que está muy guapo ¡Suscríbete al canal! Cambio, 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 cambio Ese cambio, ¿no? Del segundo drop y tal Parecía que iba a ser el primer drop pero después ese cambio Fantástico, fantástico Manteniendo ese nivel de diferente y dándole esa diferencia Ese toque que faltaba a lo que debe ser la canción Pues ya tenemos el primer drop y ya Como que escuchar lo mismo iba a ser como que Después ese cambio, muy bueno Una canción que para mí espectacular, increíble Y que de verdad vale completamente la pena Es que es muy bonito, es muy increíble Me genera muchas sensaciones y les digo Brutal Gente, espero que lo hagan muchísimo Yo soy Moikor y nos vemos hasta la próxima Besitos, besos del culo ¡Gracias! ¡Gracias!